Hola, soy Camila, especialista de implementación de Nubox y te doy la bienvenida al módulo de maestros. Hoy revisaremos la configuración de tu sistema de remuneraciones. Una vez dentro del sistema, ingresamos entonces a la opción de maestros empresas y acá mencionar que el sistema de remuneración es multi empresas. Esto quiere decir que podemos llevar las remuneraciones de varias empresas a la vez. Para crear una nueva empresa, presionamos abajo la opción agregar y lo primero que el sistema nos solicita es un código para identificar la empresa dentro del sistema. Indicamos el código, indicamos el root de la empresa, su razón social y en el caso de que el root de empresa sea de persona natural, completamos los datos de nombre, apellido, paterno y materno. Y luego completamos los demás datos básicos, ciudad, región, comuna, dirección, etc. Indicamos también los datos del representante legal y luego vienen los datos de caja de compensación, ya que en el caso de que la empresa esté afiliada a alguna caja de compensación, seleccionamos una del listado y si no dejamos la opción INP. Lo mismo para mutual de seguridad, si la empresa está afiliada a alguna mutualidad, seleccionamos una del listado y si no dejamos la opción de INP. En cuanto a la distribución de los porcentajes de cotización, siempre en cotización básica va a ser el 0,9, siempre en cotización leisana va a ser el 0,03 y en el caso de que la cotización con la mutualidad sea superior al 0,93 que es la suma de ambos, lo demás se indicaría como cotización adicional. Base para comisión, esto es para uno de los cinco tipos de sueldos que se pueden llevar a través de Nubox. Este aplica para las empresas que trabajan en base a comisiones, entonces acá lo que se ingresaría sería el pozo de comisión y luego en cada ficha de funcionario voy a poder indicar el porcentaje que obtienen a partir de esta base. Pago automático de remuneración, esto es en el caso de que quieran desde el sistema descargar el archivo PAR para pagar la remuneración a los funcionarios. Acá tendrían que indicar los datos de banco de la empresa, el número de cuenta, el banco al que pertenece y luego seleccionar el formato actual. La ley 20.281 aplica para lo que es sueldo hace y semana corrida, una ley que comenzó en enero de 2009 y más adelante cuando lleguemos a la creación de los funcionarios vamos a ver directamente cómo es que aplica. Ahorro previsión al voluntario colectivo, si la empresa cuenta con algún APB colectivo se indica desde esta opción y si no se deja en la opción que no. El CIS, el seguro invalidez y sobrevivencia, el aporte que va a estar con cargo a la empresa y las vacaciones que se van a considerar a partir de la fecha de ingreso del funcionario a la empresa. Configurado todo esto, seleccionamos guardar y de esta forma ya tendríamos creada nuestra empresa. El siguiente paso es crear los departamentos, departamentos o áreas de la empresa. Para crear un departamento seleccionamos abajo la opción agregar y al igual que las empresas debemos indicar un código para identificar este departamento y por ejemplo en mi empresa contamos con el área de finanzas. Entonces acá indicamos en descripción el área o departamento de finanzas y abajo seleccionamos guardar. Si contamos con algún otro departamento presionamos abajo la opción agregar, indicamos un código para el departamento y luego en descripción indicamos el nombre de este departamento, por ejemplo el área de administración y presionamos abajo guardar. De esta forma vamos creando entonces todos los departamentos o áreas o centro de costo con los que cuenta mi empresa. Creado los departamentos ya podemos ir al tercer paso que sería la creación de los funcionarios y para crear a los funcionarios tenemos dos opciones. La primera es hacerlo de a uno desde esta opción agregar que es la que les voy a mostrar ahora y la otra opción es mediante un archivo de carga masiva que se encuentra en la opción de utilitarios. Entonces para ingresar un funcionario presionamos abajo en la opción agregar, indicamos un código también para identificar a este funcionario dentro del sistema y luego todos sus datos personales. Indicamos el root, el nombre del funcionario y lo vamos a crear, indicamos su apellido, su fecha de nacimiento y los demás datos personales, teléfono, correo, dirección, etc. En la información del contrato debemos indicar primero la fecha de ingreso del funcionario a la empresa y la fecha de término solo se estipula en el caso de que el funcionario tenga contrato a plazo fijo. Si tenemos algún funcionario con contrato indefinido cambiamos la opción a indefinido y la fecha de término la podemos dejar en blanco. El estado del contrato siempre debe estar activo, indicamos el departamento al que pertenece el funcionario y luego el cargo que tiene el funcionario en la empresa. También podemos señalar su establecimiento y este dato de tipo de jornada es muy importante, ya porque es un dato que va a figurar en lo que es el libro remuneración electrónico, ya por tanto para una jornada normal de 45 horas debiesen seleccionar la opción de ordinaria. Ajuste sueldo base de la ley 20.002.81, esto aplica en el caso de que ustedes tengan funcionarios donde su sueldo base es inferior al mínimo, si la empresa entonces está afecto a este ajuste de ley, automáticamente dentro de la liquidación se crearía un haber para llegar al mínimo, si no se deja en la opción que no. Y si el funcionario está afecto al beneficio de semana corrida, desde acá se indica y se completa toda esta información, si no lo dejamos en la opción que no. En información de vacaciones, acá podemos indicar todos los días que se ha tomado de vacación el funcionario desde que ingresó a la empresa hasta ahora, para así ahora cuando se ingresa algún comprobante de feriado, el sistema indique el saldo que corresponde, o podemos dejarlo en cero y en el sistema indicar y generar todos los comprobantes desde que ingresó el funcionario hasta ahora. La fecha inicial de vacaciones progresivas, esta es la fecha en que el funcionario cumple 10 años cotizando y ya lleva 3 años en la misma empresa, es entonces la fecha que ahí se señala y si quiero que el sistema primero consuma esos días progresivos, lo indicamos acá. Y la fecha del certificado de vacaciones progresivas, esta es la fecha en que el funcionario lleva el certificado a la empresa, y si corresponde a zona extrema, acá lo indicamos en vacaciones zona extrema. En remuneración tenemos cinco tipos de sueldos que se pueden llevar, y el primero es el de peso por mes. En este tipo de sueldo indicamos un sueldo base, y a partir de ese sueldo base se hacen los distintos cálculos. El segundo que tenemos es el de peso por mes comisión, donde se estipula un sueldo base, y luego debiesen indicar un porcentaje que se va a considerar a partir de la base de comisión que se ingresa dentro de la ficha de la empresa. Los otros dos siguientes que tenemos son para funcionarios part-time, que es el de peso por hora más número de horas, y el de peso por día más número de días, donde en el primero se indica el valor de la hora y la cantidad de horas que se trabajan de forma mensual, y en el de peso por día más número de días, se indica el valor del día y la cantidad de días que se trabajan de forma mensual. El último tipo de sueldo que tenemos es para sueldos empresarial, donde no se paga seguro de cesantía. Indicamos entonces para este ejemplo el primero, donde se estipula un sueldo base. Si la empresa entonces corresponde a zona extrema, acá indican el porcentaje de asignación de zona extrema. Y en gratificación, si la empresa no está afectada a gratificación, indicamos que no. Si es por algún porcentaje especial, acá se señala el porcentaje especial. Y si es por el tope, indicamos la opción de tope. Luego viene la información previsional. Acá indicamos la FP a la cual está afiliada el funcionario. En el caso de que el funcionario sea jubilado, indicamos acá que es jubilado, y ahí tendríamos que dejar su previsión en blanco, que es la primera opción, y no afecto al seguro de cesantía. Si no es jubilado, señalamos su previsión. Es jubilado, indicamos que no, y lo dejamos si afecto al seguro de cesantía. Y el inicio del periodo del seguro de cesantía es el mes y año en que ingresó el funcionario de la empresa. Este dato es muy importante porque una vez que transcurren 11 años, se deja de descontar el seguro de cesantía al funcionario, y Nubox lo asuma automáticamente según esta fecha que acá indica. En ISAPRE, en verdad acá es el concepto de salud. Ya si el funcionario tiene FONASA, lo señalan desde el listado FONASA, con su tipo de pacto por el 7%. Y si el funcionario está afiliado a alguna ISAPRE, selecciona la ISAPRE la cual corresponda, y por lo general las ISAPRE, cierto, tienen su tipo de pacto en UEFE. Entonces acá el tipo de pacto del 7% lo cambiamos a UEFE, y luego acá indicamos el monto pactado con la ISAPRE. En pago automático de remuneración, en el caso de que hayan ingresado los datos de banco dentro de la ficha de la empresa, acá pueden ingresar los datos de banco del funcionario. Indican su número de cuenta y el banco al que pertenece. Ahorro previsional voluntario individual. Si el funcionario cuenta con un APB individual, desde acá lo indican y completan toda esta información. Y si no tiene un APB, se indica que no, y se deja tal cual. De esta forma entonces completamos toda la ficha del funcionario, y por último abajo seleccionamos guardar. Ahí ya tendríamos entonces creado el funcionario dentro del sistema. Nos vamos ahora a la opción de documento jurídico, y desde acá indicarles de que a través de Nubox pueden generar lo que es contrato y finiquitos. Para poder generar un contrato, seleccionamos abajo la opción agregar. Indicamos o señalamos un número para este documento, y luego seleccionamos si queremos generar un contrato o un finiquito. Para el caso del contrato, seleccionamos al funcionario, y algunos datos se van a completar de forma automática, a partir de la fecha de la ficha del funcionario y de la ficha de la empresa. Los demás datos se deben completar de forma manual. Una vez completada toda esta información, abajo seleccionamos guardar, y para poder visualizar el reporte de este contrato, abajo tenemos una opción o un acceso directo al reporte, que es lo mismo si yo ingresara desde arriba la opción de reportes, maestros, documentos jurídicos. Seleccionamos entonces el tipo de documento, que en este caso sería un contrato, indicamos el número del documento, y Nubox cuenta con dos formatos que son estándar y dos que son para constructoras. Ahí seleccionan el que quieran escoger, pinchamos aceptar, y este es el formato entonces de contrato que Nubox ofrece. Y para el caso de los finiquitos, nos vamos a maestros, documentos jurídicos, presionamos abajo agregar, indicamos un número del documento, y en tipo de documento seleccionamos finiquito. Seleccionamos al funcionario, y acá mencionar que Nubox no realiza ningún cálculo para el finiquito. Entonces, en el caso de que corresponda pagarle algo al funcionario, debemos detallarlo en esta parte inferior. Ahí indicamos lo que corresponde a pagar, añadimos alguna descripción, y el monto a cancelar. Por último, acá abajo le damos guardar, y en la misma opción de reportes vamos a poder visualizar los reportes que ofrece el sistema para este finiquito. Por último, dentro del ítem de maestro, nos vamos a haberes y descuentos. Y acá mencionar que Nubox trae por defecto un listado de haberes y descuento, y son todos los que en esta última columna dicen reservado sí. Ahí los podemos ver. Y para todos estos conceptos que vienen creados por defecto en el sistema, Nubox realiza su cálculo, y además utilizan un código, que es el que figura en esta primera columna, y ese código en específico es el que PreviRed identifica para esos conceptos. Y si yo reviso este listado y me doy cuenta de que falta algún concepto para agregar, sin ningún problema lo voy a poder ingresar. Entonces, para crear un nuevo concepto, presionamos abajo Agregar, y el código lo inventamos. Y algún código que no esté utilizado, por ejemplo, el 102. Ahí lo indicamos. Y luego indicamos la descripción para este concepto que vamos a crear. Ya, por ejemplo, vamos a crear un bono. Y en el tipo indico si es un aver o si es un descuento. Y luego voy dando los distintos atributos. Si afecta al imponible, si afecta al tributable, a la gratificación, etcétera. Y para todos los conceptos que ustedes creen como empresa, deben asociarlo a un concepto del libro de remuneración electrónico. Ya, para todos los conceptos entonces que vienen creados por defecto en el sistema, Nubox ya hizo esa asociación. Pero para los que ustedes crean, deben ustedes asociarlos. Entonces, ahí lo indicamos y presionamos abajo la opción Agregar. Guardar. Pueden hacerlo al momento de crear ese concepto. O la otra opción es hacerlo todos juntos al final. En esta opción que dice Configurar LRE. Acá el sistema entonces me muestra el listado de todos los conceptos que yo creé como empresa. Y en esta última opción voy a poder ir configurando cada uno de ellos. Ya, de todas formas dentro de este ítem, acá tenemos un mira cómo funciona. Aquí es un vídeo explicativo de todo este proceso que acabo de indicar. De esta forma entonces finalizamos con el ítem de maestro. Y en resumen, lo que vimos fue la creación de la empresa. Luego creamos los departamentos. Creamos los funcionarios. Revisamos el listado de documentos jurídicos. Y por último, los haberes y descuentos. Y en el caso de que haya que crear alguno nuevo, lo podemos crear desde acá sin ningún problema. Nos vemos. Muchas gracias. Y recuerda que con Nubox gestiona menos y crece más.